Aquí en Salamanca fue el municipio donde más lamentamos estos acontecimientos. Nosotros siempre hemos solicitado ayuda y apoyo a las autoridades de seguridad correspondientes que nos ayuden y fundamentalmente a los ayuntamientos, al municipio. Le pedimos que nos ayude con la seguridad, pero también entendemos que a veces es complicado.